¡Somos el Orgullo de Tashka! ¡Jodas, Jalowil, Caguaduco! ¡Gildo, Eter y Jody Jarabras! ¡Los tres socios de la conquista! ¡La primerísima! ¡Orgesta Internacional! ¡Súper imágenes! Cada vez que discutimos Me amenazas con marcharte Hazte listas tus maletas Y nunca te has marchado ¿Crees que voy a llorar porque dices que te vas? ¿Crees que voy a sufrir si me dejas con otro amor? Me cansé de tus amenazas Me cansé de tu proceder Ya no quiero saber nada de ti, mujer Ya me cansé de tus mentiras y engaños Vete de mi lado, vete de mi lado Vete de mi lado, vete de mi flor ¿Qué lo dice? ¡Un corazón sufrido! ¡Vamos, Eter, vamos! ¡Huepa, huepa! Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y las palmas que suenen Cada vez que discutimos Me amenazas con marcharte Hazte listas tus maletas Y nunca te has marchado ¿Crees que voy a llorar porque dices que te vas? ¿Crees que voy a sufrir si me dejas con otro amor? ¡Ay, ay, 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 ay! Me cansé de tus amenazas Me cansé de tu proceder Eres moneda sin valor Nada quiero ya de ti No permitas en tu vida La hipocresía o el engaño Sin sentimientos, valor Que solo coño van a ganar No permitas en tu vida La hipocresía o el engaño Sin sentimientos, vamos Que solo coño van a ganar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar A vacilar ¿Y cómo baila? Daisy Alicia Jackie Jackie Te gusta, te gusta No vayas, lo gozar Así, así Así, así Zapatea, zapatea, zapatea Muchachitas lindas Chinitas, bonitas, mamachitas Muévete, muévete, muévete Con la primerísima Con la primerísima Oye, tú ves lo gustar Qué bonito, qué bonito, qué bonito Oye, tú ves lo gustar Oye, tú ves lo gustar ¡Jara! Antonio Jara y esposa Donatira Abraz Sus pequeños Valerio, Katy Y Miguelito César Valentín Su linda esposa Segundina Sus tres amores Julio Gisela y David Boruaduno La gente de Choras De Chacabamba Y de Caguas De Soliuliano Seguimos, seguimos La superimagen Con mucho cariño La superimagen Está en tu corazón No, 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 no Gracias.